El hijo de Alejandro Fernández habló en una entrevista de cómo está Doña Cuquita, Alex dice que en estos momentos es mejor que ella no esté sola, sino que esté acompañada por la familia, que tampoco era buena idea dejarla que se fuera al rancho. Ahorita no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho. Alex también afirmaría que durante el proceso que vivió Vicente Fernández en el hospital, Doña Cuquita nunca estuvo en el rancho, sino en un departamento que estaba cerca del hospital. Me imagino que si ella estaba ahí en ese departamento sería un poco más fácil llevarla a ver a Don Vicente. Estaba viviendo en un departamento que estaba cerca de la ciudad, mientras mi abuelo estaba en el hospital. Posiblemente Doña Cuquita aún estaba en ese departamento después de la partida física de Don Chente, porque Alex expresaría que ella habría dicho en varias ocasiones que quería regresar al rancho, pero ellos no veían que esa opción era una buena idea. Que se quede ahí, ahorita lo peor que puede hacer es irse al rancho. Aunque al parecer María del Refugio tomó la decisión de irse sin importar lo que sus hijos o sus nietos le dijeran, ella tuvo la voluntad y por supuesto la valentía de regresarse al rancho y Alex dice que nadie le pudo decir que no a esta decisión. Se quiso ir al rancho, dijo que quería ir al rancho sí o sí. Alex señala que lo mejor que puede hacer hoy la familia Fernández es estar con ella en todo momento, porque seguramente no la debe estar pasando bien y es ahorita que ella necesita el apoyo de todos para que no se sienta sola. Estar con ella pues 24-7 porque ahorita es cuando más no necesita. Aunque la familia Fernández se vio pasar por el momento más difícil que es haber perdido un padre, a un abuelo, a un esposo y a una persona que sin duda alguna se ganó el corazón de muchos, ahorita Doña Cuquita se encuentra bien, está tranquila, aunque fue un proceso muy difícil. Está ya en paz también, también te digo, fue un duelo muy difícil. Pero al parecer debido a esta decisión que tomaría Doña Cuquita tuvieron que llevarla al hospital de emergencia debido a un incidente y el inconveniente lo tendría allí mismo en el rancho de los Tres Potrillos. El asunto, gracias a Dios, no pasó a mayores, sin embargo, se afectó, fue uno de sus brazos y esto llevó a que tuviese una fisura, pero ya le colocarían una férula para que su brazo no esté en movimiento. Así que lamentablemente ella tuvo que pasar por otro mal momento, pero luego de esto uno de los doctores de la familia Fernández daría un informe acerca de cómo está la salud de Doña Cuquita y dijo que ella tiene muchísimo estrés, obviamente por la partida física de Don Chente y por haber tenido que lidiar con esos cuatro meses donde el cantante estuvo internado en el hospital. Y esto no es todo, el médico añadió que Cuquita está en un profundo estado de tristeza y que esta situación podría afectarle su salud más adelante. Por este motivo el médico quiso darle a la familia un consejo y es que debían hacer que ella pase por un proceso de tanatología que esto se encarga de estudiar las partidas físicas de las personas y ayudar a que los familiares puedan sobrellevar esa etapa y así superarlo. Hasta los momentos la familia no se ha pronunciado al respecto, pero lo más seguro es que pongan de su empeño y hagan todo lo posible para ayudar a Doña Cuquita para que ella se pueda recuperar rápidamente. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.